El productor de Grandiosas es Hugo Mejuto, ¿no? Este productor que lleva ya muchos años en la industria y del que siempre se dicen muchas cosas, ¿no? Es también muy mediático. Fíjate que dio una entrevista a un medio de Monterrey, Nuevo León, y ahí habló de cosas que nunca había hablado. Insisto, es Hugo Mejuto, productor de Grandiosas, quien confirmó que sí fue novio de Sergio Basáñez. ¿Cómo ves? Ok, ay no, pues mira, siempre se había dicho, ¿no? Y él creo que nunca lo había revelado, por ahí le sacaron alguna TV Notas o algo así, pero pues bueno, siempre, al final, siempre se saben las cosas y bueno, ahora se están sabiendo. De hecho, él dice que por esa publicación de TV Notas, Sergio lo mandó a chiflar a la loma, lo mandó a volar, tronó con él. Y ya son varios que lo mandan, también había otro que era político, ¿no? De Guadalajara, que también dijo que anduvo con el buen Sergio Basáñez y también terminaron por lo mismo. Sí, por lo visto, pues es un tema que a Sergio no le gusta tocar, lo cual se respeta muchísimo, pero ahora pues todas sus exparejas están tocando el tema, pues ¿qué traen? ¿no? Pues si le preguntan, pues es su historia, ¿no? Pues es que sí, siempre lo hemos dicho, es que finalmente las relaciones amorosas son de dos, son dos historias, ¿no? Este, y aunque pueda haber un, ¿cómo se dice? Un pacto, como diría Talía, un pacto entre los dos, de oye, no vamos a tocar el tema, si uno de los dos decide, pues es que su historia, lo que sucede es que eso sí tiene que ver con homofobia también, tiene que ver con que la gente, porque yo veo que todos los heterosexuales siempre están hablando de todas sus exparejas, ¿no? O sea, Lupita D'Alessio se pasó a refinar a todas sus exparejas, a todos los que tuvo, que si este era borracho, pero este me golpeó, pero este hizo aquello, y este, y luego cuando revelan un secreto, un romance secreto, nadie se escandaliza, ah, pero cuando es un romance entre hombre, hombre, mujer, mujer, ahí empieza el problemilla, ¿verdad? Para la gente.